Música Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video mas en el canal Y bueno amigos este video es para recordarles que el dia de hoy Y el dia de mañana miercoles tenemos transmision de la pro league A las 4 de la tarde hora del centro de mexico Donde vamos a poder ganar puntos Y poder desbloquear estos skins que estan viendo en pantalla Que son de la semana 2 Como pueden ver vamos a poder desbloquear el arco explosivo El embar y el francotirador Para poder desbloquear el arco explosivo necesitamos de 750 puntos Para poder desbloquear el embar vamos a necesitar de 1000 puntos Y por ultimo para poder desbloquear el francotirador Vamos a necesitar de 1250 puntos Recuerden que tenemos que entrar a la pagina de live.gearsoftware.com Iniciar sesion con nuestra cuenta de xbox Y permanecer viendo el directo para poder ganar puntos Recuerden que cada hora que pasemos viendo la transmision Nos van a estar dando 100 puntos Y si tu acumulaste los puntos necesarios para poder desbloquear tus skins Te van a estar llegando los viernes de cada semana Los empiezan a desbloquear a todas aquellas personas Que cumplieron la meta Más que nada que juntaron los puntos Recuerden que los puntos son acumulables No se te quitan Así que vas a siempre partir de los puntos que llevas acumulado Y vas a ir sumando los nuevos puntos Y así vas a ir desbloqueando todos los skins Así que amigos vamos a pasar al juego de IR 5 Ustedes ya lo están viendo Nos vamos a personalización Nos vamos a armas para que ustedes puedan ver este skin Que es el síndrome Ya nos entregaron lo que viene siendo el burnshot Y de igual manera ya nos llegó el dropshot La verdad es un skin muy padre Que tiene movimiento Y que pues más que nada está genial Yo sé que es algo complicado El estar farmeando puntos Porque nos obligan a estar ahí Viendo el directo Más de 5 horas Pero bueno amigos Recuerden que eso ya queda a consideración de ustedes Yo la verdad entro al directo Entro a la página Me logueo No abro ninguna ventana No me pongo a navegar en mi computadora Yo prendo mi laptop Y ahí dejo la transmisión De la Pro League La verdad no lo veo A menos que haya un enfrentamiento que me interese Si no, no lo veo Solo lo dejo ahí reproduciendo Y cuando dan más o menos las 10 y media de la noche Voy a ver que ya terminó el directo Y ya pues me salgo Si ya me dieron mis 600 puntos Me salgo Recuerden que Cada hora que pasemos Viendo la transmisión Nos dan 100 puntos Y como máximo podemos ganar 600 puntos al día Así que a la semana Vamos a estar ganando 1200 puntos ¿Por qué? Porque tenemos dos días de transmisiones Perdón Que son los días martes Y los días miércoles Así que 600 y 600 1200 puntos Vamos a poder estar ganando Cada semana Así que amigos Ya saben que Si no están suscritos al canal Que se suscriban Que compartan este video Y que dejen su mega like Y de igual manera Les digo que Me sigan por mis redes sociales Más que nada por Twitter amigos Porque ahí siempre aviso Cuando están dando Algún Este Nuevo skin Y pues Más que nada Para que no se lo pierdan Si Últimamente Estuvieron dando Los skins Phantom De nuevo En las transmisiones De la EGL Solo que pues No subí ningún video Al respecto Siempre aviso Por Twitter Así que si tú Quieres adquirir Skins pasados Que los están volviendo A dar En otras transmisiones Sígueme en Twitter Para que te enteres De toda esta información Ya saben amigos Nos vemos En un próximo Video ¡Suscríbete al canal!